Hay muchas personas que quieren iniciar un negocio únicamente para hacer dinero y ojalá fuera así de fácil. Así que si te gustaría poder crear un negocio y poder de la mano de varios mentores conocer el paso a paso y la metodología que hemos utilizado, te invito a que te unas al reto 21E, donde te mostraremos durante 21 días cómo puedes iniciar ese negocio haciendo lo que más te gusta y que puedas tener la vida que siempre has soñado. Así que inscríbete haciendo clic aquí abajo. ¡Gracias!